Tiene aquí rojo, todos tienen un copetico rojo en la esquina, aquí abajo se van a agarrar. Los amaritos se quedan. No, pues claro, ellos se esperan y que van a ver bien a los otros. Mira, este ya está en el árbol, dos más. Con los cálidos más maduros. Esos son peliones. Ese amarillo es pelión. Ese amarillo es el que comen las abejas. Ese es el que comen las abejas. Más pelión. Sí, el papá es la ni Andrés bien y está en la luz. Y que se encaja en el cerebro, la pones a ver pájaro. Que esperen. Se queda muy bendecida. Qué bello esto. Ese es el que comen las abejas. Como peñón, como peñón a Bahía, y los barranquillos no han arrimado, ellos vienen por pareja, en parejita. Entonces, los barranquillos, que están leizando a los balanes de los barranquillos y los barranquillos no han hecho los barranquillos. Ay, estaba ahí, de razón, de razón que se fueron, porque la gata estaba ahí, era ella la que estaba ahí, eso estándar, si, acabo de salir, estaba escondido ahí en las matas, mira el barranquero, mira el barranquero, ay que hermoso, ay que hermoso, miralo, el barranquero, miren como mueve la cola, como un péndulo, ay, atrás de la sombrilla mami, por los postes, el poste allá, atrás en las cuerdas, ay, si, 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 que bello, que animal tan hermoso, ay, que lindo, ese es como se llama, parranquero, parranquero, es hermoso, precioso, que copete,